Y aquí llegan, los rancheros, aquí es tu pariente, a bailar, a bailar, a bailar. Y por alguien, por alguien que ni conozco, primo. Por alguien que ni conozco, supe tus penas, no tuve que preguntarle, ¿qué fue de ti? No tuve sin tu presencia muchos problemas, pero los tuyos son peores lejos de mí. No sé quién diablos te dijo que te engañaban, y que dejarás la dicha que te ofrecí. Ahora que tú comprendes que te engañaron, pretendes que olvide todo y que vuelva a ti. Y por alguien, y por alguien que ni conozco, mi amor. Ay, 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 ay. Sí, 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 sí. Por alguien que ni conozco, supe tus penas, no tuve que preguntarle, ¿qué fue de ti? Yo tuve sin tu presencia muchos problemas Pero los tuyos son peores lejos de mí No puedo volver contigo, tú bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar atrás Te dejo donde quisiste quedarte sola Tú sabes con quién compartes tu soledad Así nos vamos, cantando y gozando junto a Los Rancheros Te guía el proverente Así, 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 así Te guía el proverente Te guía el proverente Te guía el proverente